bienvenidos todos al canal del nota siéntate acóplate ponte cómodo que estás en tu casa colega y es que hoy tenemos la tercera edición del informe nota y esta sección ha venido para quedarse y es que me estáis solicitando mucho este tipo de vídeos y ha tenido muy buena acogida por lo tanto va a ser un clásico dentro del canal vamos con las noticias más relevantes de lo sucedido este fin de semana y parte de la semana pasada y empezamos con king ángel y su participación en el daytona pro tenemos que decir que esta vez no lo hemos visto al 100% tan rajado y tan en punto como en otras ocasiones de hecho cuando más ha avanzado el campeonato hemos visto que soltaba más agua sí que es cierto que ha tenido algunos problemillas pero bueno king siempre tiene un físico competente y sobre todo muy denso tengo que decir que este campeonato me parece de risa me parece de chiste y es que ha habido un nivel de competición bastante alto pero la iluminación es una auténtica vergüenza las instalaciones más de lo mismo incluso la imagen que da de este tipo de campeonatos deja muchísimo que desear para el nivel de los competidores que hemos tenido por no comentar lo complicado que es obtener imágenes y vídeos buenos o una retransmisión decente de este tipo de campeonatos que no tienen tampoco tanta trascendencia me da mucha pena por por king porque siempre presenta un físico competente y yo no sé qué coño pasa con el criterio de los jueces muchas veces porque no veo que esté unificado y más en menfisic él siempre presenta un físico competente no ha estado al 100% pero desde luego yo he visto a gente peor en el top 10 y el que se quede fuera me apena bastante y aquí tenemos los menfisic en la llama moto pero en francia y sí que ha habido un español que vimos ya que lo he visto con muy buen nivel y que ha quedado en el top 10 no sabemos en qué puesto porque no le dicen en el puesto que ha quedado pero sí también tenemos que señalar que ha habido muy buen nivel aquí tenemos a kevin presentando su físico la verdad que es que este chico tiene un físico bastante competente para la categoría yo tengo que comentar que el tema de su posición le daría unas cuantas vueltas precisamente en el tema tanto de transiciones como en la pose de espaldas que creo que puede aprovechar mucho mejor esa pose no obstante a mí me parece que en el nivel conjunto en el que estaba la categoría de menfisic en la llama moto pues era alguien que no desentonaba en absoluto y que incluso bueno podría haber rascado más puestos lo que pasa que en un top 10 no te dicen el puesto destacamos el duelo entre el primer y segundo puesto de sidi pouge y emil walker aquí sidi pouge es un físico muy complicado de batir y emil walker con más densidad con una anchura clavicular más grande se ha impuesto por encima de él ha sido una de las batallas más interesantes de esta categoría en el llamamoto pro de francia pasamos a una categoría que ha sido flipante me ha encantado ver estos físicos en esta competición y ahí tenemos a jesús que yo no sé por qué coño no lo han puesto más adelante porque a pesar de que sea español vale que sí que hay que apoyar a todos nuestros atletas pero es que el tío tiene un físico de lo más competente y para classic es la hostia muy pocas espaldas muy poca parte posterior y sobre todo el condicionamiento cuántos veis con este condicionamiento que trae nuestro amigo jesús una pasada verdaderamente me parece que podría estar por delante pero tres o cuatro puestos fijo y entrar incluso os diría en un top 5 hay veces que no lo entiendo y aquí tenemos a nuestro amigo cristian zagarela y es que tenía que poner este físico y estas poses porque me parece una auténtica maravilla este culturista que es precisamente lo que se está pidiendo esto es classic physique y si ha habido unos campeonatos que han puntuado bien las líneas clásicas o unas líneas con unos patrones que ellos requieran y otras veces no han puntuado eso todavía está un poquito en entredicho ese escritorio mirad qué parte posterior qué locura de árbol de navidad madre mía la parte posterior de la espalda de este chico si es que es acojonante cómo nos puedo poner este físico lo único que me falta o lo que me falla es que no está apretando el glúteo y eso le viene bastante mal suele pasar con la gente que flexiona mucho las piernas que luego el glúteo no lo posa tan bien cristian para mí tiene uno de los mejores físicos de classic de la actualidad y encima con un condicionamiento soberbio no es un físico tan denso como otros pero tiene esa anchura clavicular esa cintura mínima un vacuum perfecto un vacuum como queráis que diga y me parece uno un culturista de lo más competente no tiene esa densidad como otros pero aún así es una maravilla para la vista ver este tipo de físicos os tengo que comentar y tengo que constatar en este canal que todavía hay campeonatos que yo no sé si puntúan lo que es puro culturismo o bien un classic con líneas clásicas porque a veces en serio no lo entiendo como ha pasado en inglaterra en el arnold classic donde no ha ganado alguien con esas líneas más clásicas pero por el contrario otros campeonatos sí y buscan esas líneas entonces todavía no está unificado el criterio y se debería unificar también como vengo diciendo en menfisic pasamos a la sorpresa de la noche a valeri en keith y es que este físico es la leche creía que cristian podría quedar por delante de él y todavía lo sigo creyendo porque tiene pues esas líneas más clásicas y yo siempre luego lo vengo diciendo si se llama classic es porque también hace referencia a las líneas clásicas si no se llamaría culturismo con límite de peso si no no es que no no todavía hay un debate bastante abierto aquí y sí que valeri tiene más músculo que cristian zagarella porque tiene más músculo tiene un condicionamiento muy bueno unas inserciones muy pronunciadas buen relieve está muy compensado en general pero aquí os tengo que comentar que para mí para lo que es mi criterio para lo que yo creo que es esta categoría cristian está un paso por encima por líneas por líneas no por cantidad de músculo ni condición aún así valeri tiene un merecido segundo puesto sin ningún tipo de duda vamos si te está molando el vídeo no olvides suscribirte y darle un like por supuesto que eso me mola me ayuda y me va a venir estupendamente para seguir haciendo contenido y otra sorpresa de la noche Wesley Beasers tocando podio pero no solo podio sino también se llevó la victoria es que este físico merece una victoria y en más de un campeonato es de los que más gustan y si de los que más hacen referencia a las líneas clásicas señores les guste o no pero es así me ha gustado porque ha mejorado la parte posterior está todavía mejor condicionado vemos la amplitud clavicular y esos dorsales que le caracterizan bastante la pierna la está mejorando yo la veo más bombeada y en estas poses en los que hace referencia a esa golden age a esa época de los 60 70 es una maravilla verlo venía bien condicionado con un tamaño perfecto con una manera de posar genial para mí desde luego merecida victoria pero sin ningún género de duda una de las cosas que más me gustan de Wesley Beasers es que no solo posa bien para aprovechar todo lo que puede enseñar en una pose sino que las transiciones son realmente buenas y encima son de esas transiciones clásicas que se hacían antaño haciendo referencia en algunas aquí como Sergio Oliva en otras como Arnold porque le gustan mucho algunas poses de Arnold y que os puedo decir que me parece maravilloso y me alegro un montón de que haya ganado este campeonato Wesley Beasers la parte posterior como os he comentado lo ha mejorado desde el Arnold Classic de Inglaterra vemos como los isquios están más marcados obteniendo una armonía general superior a la que venía presentando y es que físicos así se agradecen muchísimo verlos y sobre todo que se valoren porque son físicos con formas diferentes y que quieren dejar constancia de que un físico diferente con esas reminiscencias clásicas tanto en la pose como en las formas tiene cabida hoy por hoy contemplando lo que es la comparación del top 3 en Classic reitero lo que he dicho antes para mí Christian Zacarela merecía un segundo puesto por formas, por el empaque, por todo el pack que viene pero claro, no desmerezco en absoluto, en absoluto a Barilly Enkev porque también tiene y considero que tiene un físico bastante competente solo que Christian Zacarela para lo que es la categoría de Classic Physique en mi opinión y en mi criterio encaja más ahí tenemos a Wesley Beasers como por tamaño y en la espalda no hay lugar a dudas que es la más amplia, la que más músculo tiene pero no tanto en la parte posterior de las piernas y aquí lo sigo diciendo, Christian Zacarela en pose de doble de bíceps de espalda le da un buen repaso a Valerian Kieb y ya no solo con formas clásicas ni nada de eso sino por cantidad de músculo, por condicionamiento y una espalda baja que es completamente intratable por eso que yo lo sigo viendo segundo por las cosas que os estoy comentando Wesley Beasers, el tamaño que tiene es brutal y aquí la pierna no desentona con la parte de arriba y menos al lado de estos dos competidores me parece que ha hecho un gran papel y en el Mr. Olimpia va a subir unos cuantos puestos eso que no os quepa ninguna duda Pasamos a la categoría reina de culturismo open y aquí tenemos una de las luchas más encarnizadas de la noche desde luego Mark Héctor contra Patrick Johnson ha sido una lucha pero de la mar interesante me gusta mucho porque también Jamie Christian Joel que es el alto de la derecha ha traído un tamaño y una condición bastante buena me parece que ha sido muy justa esta evaluación y que sí que ha habido dudas entre Mark Héctor y Patrick Johnson porque Mark Héctor se le ve más redondo quizás más lleno en algunos aspectos pero Patrick Johnson, esa forma bonita esa piel que ha traído, ese condicionamiento está muy bien y hay puntos clave y algunas poses que le saca bastante diferencia hemos visto que la de perfil ahí Mark Héctor está un punto por encima y luego tenemos aquí a Sarhan Sarhan que es otro de los físicos que cuidado que también ha dado bastante guerra pero la espalda no estaba al 100% como los otros y no solo la espalda sino también la parte posterior de las piernas no estaba tan definida ni tan condicionada como los otros grupos musculares y con los otros contendientes desde luego iba un poquito por detrás aquí Patrick Johnson desde luego tenía las de ganar pero Mark Héctor no se le ha puesto nada fácil porque hay poses en las que se tienen verdaderas dudas aunque en esta de expansión dorsal desde luego Mark Héctor y Jaime son los dos que destacan en perfil tríceps yo diría aquí que Patrick Johnson es el que se la lleva pero por descontado ya que se gira mucho enseña más el corte de la pierna Mark Héctor aquí se le ve un poquito más retenido sobre todo en la pierna si es más redondo es más amplio pero no tiene el condicionamiento que tiene Patrick Johnson y en abdominales es una auténtica maravilla ver a Patrick Johnson por las piernas esa forma tan bonita que tienen las piernas tan ovaladas tan bombeadas que me recuerda muchísimo a la forma que tenía Sean Rodin de piernas salvando las distancias obviamente aquí más muscular Mark Héctor es una auténtica maravilla en cambio Jaime no veo que esta pose le quede del todo bien es un poco rara ¿no? prefiero otro más muscular para él y aquí tenemos la batalla entre estos dos titanes y la verdad que sí ha estado reñida para mí en doble bíceps se la lleva a Patrick Johnson le veo una condición muy bonita unas formas también más bonitas aunque Mark Héctor está mucho más amplio más grande y se le nota aquí igual aquí en expansión dorsal veo que la expansión dorsal de Mark Héctor es acojonante es brutal pero el condicionamiento y el aspecto general que tiene Patrick Johnson le hace estar un poquito por encima de él en perfil por el contrario tengo que decir que Mark Héctor se la lleva de calle por toda la amplitud por la redondez que se le ve y eso que la pierna era un un handicap que no no tenía y no cuadraba tanto como Patrick Johnson en la de doble bíceps de espalda lo mismo simplemente por la forma de las piernas también por las el relieve de la espalda aunque tenga esa retracción Patrick Johnson pero si se le ven más cortes se le ve mucha mejor condición aquí es otra otra pose que yo se la daría a Patrick Johnson en esta no tengo dudas ninguna y es que Patrick Johnson la posa fatal posa chepándose y no se le ve ni un puñetero corte y bueno Mark Héctor tiene ahí una amplitud dorsal y clavicular que es acojonante entonces esa va para Mark Héctor de tríceps tampoco tengo dudas y eso que Mark Héctor tiene más tríceps pero en esta pose la hace mejor Patrick Johnson enseña mucho más todo y también la pierna le gana de perfil a Mark en abdominales y piernas más de lo mismo otra pose que se la doy a Patrick Johnson y es que Patrick Johnson aquí es un físico muy estético y con esa reminiscencia a lo que era Sean Rodin hace que sea complicadillo un más muscular que es de Mark Héctor para mí y eso que ahora cuando saca la pierna y hace este tipo de más muscular Patrick Johnson está muy bien pero la amplitud la redondez y la densidad que tiene Mark Héctor es brutal ahora comentamos qué es lo que le ha pasado aquí a Lionel Beyec no entiendo por qué alguien de su nivel ha llegado a competir en esta condición fijaros que Lionel Beyec ha llegado a unos niveles bastante buenos no sé qué narices le ha pasado no sé si tendrá algún tipo de contrato con alguna marca o cualquier historia y debía competir sí porque sí porque yo en esta condición después después de estar en un top Mr. Olympia yo esto lo veo completamente impropio y me da una lástima tremenda que alguien tenga que competir en esta condición después de haber estado pues en el top del Mr. Olympia en serio me parece que tiene un físico de lo más competente pero se ha presentado aquí en la llama moto y todavía no tenemos bueno o al menos yo no tengo ningún tipo de referencia sobre lo ocurrido sí que tengo que decir que me da bastante lástima verlo así porque es más yo no hubiese competido ni si fuera su preparador le hubiera dicho que no a no ser por contrato por obligación o por cualquier otra cosa pero en esta condición desde luego es totalmente impropio verle y aquí tenemos una gran alegría en el debut de Jordi Benjur no sé si se dirá así o no pero bueno yo te lo he dicho Jordi me quedo ¿vale? pues ha debutado y ha quedado campeón de España nada más y nada menos el tío en su categoría digo joder macho es debutar y quedar ya campeón pues me parece acojonante sobre todo porque todos los que habéis visto vídeos de él sabéis que es alguien que se pica muchísimo sobre todo dando hostias a bolas de boxeo y cosas así y aparte que es un gran levantador y un gran entrenador por lo que tengo entendido así que me parece muy bien que haya competido haya decidido competir en culturismo tiene físico para ello y sobre todo una estructura para meter muchos kilos le voy a decir lo que pasa también a la gente que se inicia pronto y viene de otra disciplina y tiene muy poco tiempo para competir por favor las poses las poses yo te digo dale un buen repaso a lo que son las poses porque en el culturismo es muy importante tener pero hay que tener y hay que enseñar porque de nada sirve tener si no se enseña y ahora en estos campeonatos ha podido ir bien pero en otros campeonatos puede ser completamente decisivo así que tan importante es tener como enseñar no se te olvide jamás y te invito a darle muy muy duro al posing ¿de acuerdo? mi enhorabuena un fuerte abrazo compañero y ahora a disfrutar de tu título y llegando a la recta final de lo que es este informe os tengo que comentar que si tenéis imágenes vídeos de calidad por supuesto y buenos ángulos de campeonatos recientes me los podéis pasar por Instagram lo quedo aquí abajo y podéis contactar conmigo ya que está siendo una auténtica pesadilla encontrar imágenes y vídeos de calidad en campeonatos que son muy importantes y de cierta relevancia y es que creo que estamos varios no solo los youtubers sino también mucha gente aficionada hasta las pelotas que se intenten lucrar de una manera exagerada el tema de los campeonatos en todos los detalles y recordamos que el culturismo no es de nadie no es de ningún empresario no es de ningún patrocinador el culturismo siempre va a ser de todos nosotros entonces que menos que compartirlo y llevarlo siempre a donde se merece que es a la mayoría de personas que amamos esta disciplina sin tener tanto secretismo ni tener que pasar por caja para obtener imágenes o vídeos que ya me parece la repanocha en estos tiempos si te ha gustado el vídeo si quieres echarme un cable ya sabes suscríbete dale a la campanita comparte el vídeo todas esas cosas que eso nos ayuda un huevazo pero un huevazo a seguir haciendo contenido así que espero tu apoyo también si tienes algo que comentar ahí tienes la casilla de comentarios y yo los leo casi todos puedo decir que los leo todos así que lo dicho estamos en contacto y a la espera del próximo vídeo un abrazo a todos un abrazo